Seguimos en el page número 17. Ok, en el page número 17, en la página número 26, nos están pidiendo que escribamos una línea hacia la palabra. ¿Te acuerdas que ya habíamos visto estos números? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. One, two, three, four, five, six, seven, eighth, ninth, tenth. Bueno, entonces, first, tú buscas cuál es el second y lo vas uniendo. Aquí te están pidiendo que dibujes la figura que sigue después. Es lo único que te piden. En la página 27, en la página 27, te están pidiendo que circules el número que es mayor que. Y aquí te ponen unos ejemplos. Hay más círculos en la caja rosa. Diez es mayor que cinco. Entonces, si te fijas, están de diferente color. Y el que tenía más círculos era el rosa. De la misma forma, ¿cuál es más grande? Twenty-nine o thirty? Thirty. Y los circulas. Y en esta página, te están pidiendo cuál es menor que. Igual, te ponen un ejemplo. Hay menos estrellas en la caja verde. Siete son menos que doce. Te ponen ese ejemplo. Y lo mismo. Tienes que circular el que es menor. En la página 29, te están pidiendo que hagas la suma. Solamente hay unidad y decena. Ya sabes por dónde empezar. De la misma forma, pones tus sumandos, tu resultado, tu verse. Y en la última página, haces unidad, decena, centena, arreglas tus sumandos, pones tu respuesta y hasta ahí terminaste. Y en la última página, haces unidad, decena, arreglas tus sumandos, pones tu respuesta y hasta ahí terminaste. Y en la última página, haces unidad, decena, arreglas tus sumandos, pones tu respuesta y hasta ahí terminaste. ¡Adiós! Gracias.